17 plantas mágicas, 17 plantas curativas, 17 plantas que son prohibidas por la farmacia por el poder que tienen para curar enfermedades. En esta ocasión vamos a hablar de esta, estamos dejándola al final, la planta que es la ruda. Esta planta tiene propiedades antiespasmódicas, tiene propiedades sedantes y tiene propiedades digestivas. ¿Qué es eso, don Kalanchoe? ¿Por qué me estás hablando con términos medio raros? Mira, propiedades digestivas es de que te van a estimular lo que es la función biliar del hígado. Y esto va a mejorar tu digestión y va a ser muy efectiva cuando hay dolencias que afectan el aparato digestivo. El aparato que se encarga de digerir. Ve los videos anteriores, lo importante que es digerir, lo importante que es el sistema digestivo. Y con la ruda vas a evitar que haya esos gases, esos gases molestos, malolientes, impertinentes. Te va a ayudar a curar ese ardor intestinal, la pesadez. Eso es digestivo y vas a poder digerir mejor. Antiespasmódica significa que te va a ayudar a los tratamientos de cólicos que puede haber en tu cuerpo. Espasmos estomacales. Espasmos es cuando de repente se aprieta el estómago y duele. Y produce otros efectos. Pero también te va a ayudar a tratar en caso de diarrea, en caso de chorrillo, en caso de córrele que te alcanza. Como ya lo habíamos visto en otros. Y el caso de sedante. Esto es que te va a ayudar para quitar lo que son los dolores. Pero te va a ayudar a calmar la ansiedad, el estrés, el nerviosismo, el insomnio. Una infusión de ruda no se le niega a nadie. Una infusión de ruda va a hacer que se aleje el doctor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Oro y miel para ti y tu familia. Siempre recibe mil y un bendiciones. Mira, suscríbete, dale me gusta, comparte. Pregúntame de qué plantas quieres que hablemos. Recibe mil y un bendiciones.